Ante las altas temperaturas que continúan en la República Mexicana, es fundamental tomar precauciones. Mire, especialistas aseguran que tomar agua ya no es suficiente para estar hidratados. Esta es información de Elizabeth Mavi. Agua. Un agua mineral con limón y con eso. A veces lo combino con suero o un jugo. El agua no es suficiente. O sea, los dos litros de agua que debemos estar tomando durante el día deben de ser adicionados por estos 600 mililitros de electrolito al día. En esta temporada hay que procurar tomar tres litros y adicionar el suero. Ante las altas temperaturas, especialistas recomiendan evitar el consumo de bebidas energéticas y refrescos para hidratarse, pues las grandes concentraciones de azúcar solo provocan más deshidratación. Acordémonos que no nada más se pierden agua, sino se pierden también electrolitos séricos. El agua se va a perder por transpiración, se va a perder por respiración, por la orina. Una formulación en polvo, como les comentaba, rica en cloro de potasio, cloro de sodio, citrato y glucosa. Nos va a apoyar a reponer no solamente líquidos, sino también los electrolitos que perdemos. Autoridades de la Ciudad de México instalaron ocho puestos de hidratación en el Centro Histórico. Médicos también recomiendan consumir suero vida oral. En el caso de los niños vamos a procurar darlo con una cucharadita en vía oral, obviamente, y también en adultos puede ser con la ayuda de un vaso y con pequeños sorbos. Pasan a tomar agua. Está súper padre que hagan este tipo de cosas, de dar agua, porque sí se necesita. Yo creo que es muy bueno porque la hidratación es muy necesaria en todas las personas. Pasan a tomar agua. Está perfecto porque luego la mayoría no tiene para comprar un agua. Un síntoma de deshidratación también se podría reflejar al despertar. Nos podemos levantar con cansancio, con mucha pesadez, y lo primero que tenemos que hacer es tener un vaso de agua grande que rebase los 600, los 700 mililitros y procurar tomarlo lo más rápido que se pueda. Eso nos va a ayudar muchísimo para empezar a fijar el líquido dentro del organismo. Gracias. 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 Gracias.